yo soy para ti hija, hija, andate, andate, andate iiii, pegale no, esta bueno, esta bueno esta bueno, esta bueno mira, allá se le fue bien bueno, bueno, chulo no fuimos por otro buena, herbe puta, esa mierda es penal herper mira, les hemos hecho nueve tiros por un segundo si ahí está ahorita no más que le estaba hablando a alguien se han salvado más porque ya es puta creo que dos en el posto, tres, dos, dos en el posto en sí vamos a echar otro vamos puta como mierda ahí bajo la compilidad messed up salud salud vos también y salud vos también saludo simón Jajaja En el canal verte ahí está el video a mi canal En mi canal ien a quedarais el video Herbert ver, Herbert Jajaja No mas 4 el equipo de ahora va a estar web es que los ocho que han quedado más son los únicos los más malditos que no los partidos buenos loco y va otra vez lo que iba otra vez en otra vez antony puta que feos no cuidado y dicho no esperas a los derribos no nos descontrolamos